El IBEX cada vez se acerca más a ese soporte de los 9.360 puntos. Hoy ha caído un 0,32%. Son ya tres sesiones consecutivas a la baja para situarse los 9.407 puntos. El selectivo español comenzaba la sesión con ganancias pero se ha dado la vuelta después de que el Fondo Monetario Internacional anunciase una rebaja en sus previsiones de crecimiento para la economía española. Este organismo ha determinado que crecerá un 2,1% en 2019 lo que supone una décima menos de lo que había pronosticado en enero de este año. En el ámbito empresarial Celnex ha sido la compañía más alcista. Ha subido más de un 2% después de una mejora de recomendación por parte de Bank of America mientras que ENCE ha sido el valor más castigado al caer más de un 1%. En el mercado continuo hay que destacar el desplome de más del 16% de Neynor que ayer al cierre del mercado presentó un profit warning y anunció la salida de su consejero delegado. Todo esto a la espera de que mañana llegue el supermiércoles en el que tendremos cumbre europea para hablar del Brexit y también reunión del Banco Central Europeo. Hoy Donald Trump también aparte ha anunciado aranceles a la Unión Europea, una noticia que podría desencadenar una guerra comercial entre Estados Unidos y el viejo continente. Gracias por ver el video.